El especialista Alexis Insuasti es funcionario de la Secretaría de Recreación y Deporte de nuestro departamento de Nariño. Estuvo coordinando el desarrollo del campeonato departamental de los Juegos Intercolegiados en la categoría sub-17 aquí en el municipio de Sandoná, en las dos ramas. Su balance de este certamen. Bueno, muy buenas tardes con todos. Agradecer principalmente al municipio de Sandoná por recibirnos de esta mejor manera. También reconocer y dar parte de una buena final departamental. Es lo que esperábamos. Esa era la expectativa que nosotros tenemos. Entonces, agradecido y ojalá todo salga bien. La expectativa, pues, esperar de que sea muy bien representado el departamento de Nariño por parte del municipio de Samaniego. Al igual que también, pues, debemos dar lo mejor de nosotros en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Tanto como profesionales que somos, tanto como cada estudiante da todo por su municipio. De igual manera, también resaltar el muy buen trabajo que llevamos en la organización, en cabeza de nuestro señor secretario, John Jairo Preciado, al igual que también de nuestro doctor gobernador, Luis Alfonso Escobar. También estar muy esperanzados, más que todo, de un buen funcionamiento, ¿no? De una buena organización al momento de ir a participar en este deporte tan hermoso que tenemos acá en nuestro departamento. Pero además de, desearle la mejor de las suertes a Samaniego, en la rama masculina, también al equipo de Pasto, en la rama femenina, que nos representa muy bien a todo el departamento de Nariño en la fase zonal nacional. Claro, también, perfecto, claro. También, antemano, darle las felicitaciones al equipo juvenil de la rama femenina. Hicieron un muy buen trabajo, tienen un profesor, un entrenador que se destaca en ese sentido, ¿sí? Las chicas también están dispuestas a representar de la mejor manera a nuestro departamento de Nariño y, cómo no, también darles un abrazo fuerte para que todo les salga bien en el regional. ¿Qué viene a continuación en la parte de deportes a cargo de la secretaría en estos últimos meses del año? Sí, esperemos también, se nos vienen diferentes participaciones de acá de la secretaría a nivel deportivo. También viene lo que es juegos comunales, que lo estamos tomando también como una base a juegos intercolegiados. También van a haber fases zonales departamentales, también en algunas sedes que estamos por definir, por confirmar. También hay, recordar que también hay juegos individuales, en juegos comunales. También tenemos en lo de conjunto, que es baloncesto, fútbol de salón y voleibol mixto. Tenemos que tener en cuenta que también hay un apoyo muy grande por parte de nuestro secretario y de nuestro gobernador, en la cual llevamos un proceso también muy organizado. En este caso yo soy el coordinador de juegos intercolegiados, perdón, de juegos comunales. Y vamos en ese proceso, ya en estas dos semanitas, a principios del mes de noviembre, ya se arrancará con juegos comunales. También tenemos lo que es actividad física, tenemos lo que ahorita se viene, lo de persona mayor. De nuevo comienzo, que va a ser la sede aquí en Sandoná también, para que estas personas también no las dejemos afuera, las tengamos siempre presentes. Sí, recordemos de que siempre tenemos que llevar un proceso bueno, también con persona mayor. También tenemos lo que tiene que ver con infancia, con principios de infancia, en la cual también es un programa de nosotros, de la secretaría, y estamos en organización. Nosotros estamos prestos para toda observación, toda inquietud que ustedes tengan, para atenderla de la mejor manera. Tenemos información con relación a los juegos comunales, que Sandoná será sede del microfútbol. Sí, correcto. Sandoná va a recibir también la parte de ser sede en juegos comunales. Estamos, como les había retirado anteriormente, estamos en espera de que nos den luz verde para arrancar lo más pronto posible con estos juegos comunales, en la cual también recuerden que hay fase final departamental, hay fase regional y hay fase nacional, para que los tengamos en cuenta y saquemos el mejor provecho para ello. Bueno, muy amable a usted. Desearle éxitos en todas estas labores con la Secretaría de Recreación y Deporte de nuestro departamento. Muchísimas gracias a ustedes, todos sus oyentes. Agradecerles y darles un fuerte abrazo. Muchas gracias.